La Secretaría de la Función Pública, Paula Rey Ortiz, informó que concluyó la primera etapa de certificación de las unidades de transparencia, que busca mejorar los estándares de calidad, y en la que participaron 37 espacios de atención a la ciudadanía. Pues la idea es que tengan ellos esos conocimientos básicos, que sean sólidos, y una vez que se hayan logrado alinear, dijéramos como homologar, unificar en los conocimientos que deben contar, se hace una evaluación, se les hace un examen, se acude a la institución, hay evaluadores que también se prepararon como tales, primero se certificaron, luego se preparan también para ser evaluadores, forman parte algunos de las propias Secretarías de la Función Pública, otros del Instituto de Selección, hay algunos también del Instituto Zacatecano de Transparencia, y entonces estos evaluadores revisan, verifican que efectivamente estén preparados para ser certificados. Señaló que ahora toca elaborar un juicio de competencia, desempeño y conocimiento a cargo del Instituto de Selección y Capacitación, que será enviado para generar un dictamen con expertos en Contraloría Social, y del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Ya llevamos más de 30 unidades de transparencia certificadas, pero todavía nos falta otro grupo, pudiéramos hablar de unas 15 personas, de entre 15 y 20 personas, sería el último grupo, esperamos de aquí a septiembre tener ya todas las unidades certificadas para poder entregarle su documento, esperamos que sí lo logren todos, hay que decirlo, normalmente en los procesos de certificación se hacen las evaluaciones, hay quienes, digamos en la primera evaluación logran tener su certificación. Aseguró que con este tipo de acciones, Zacatecas mantiene su nivel del primer lugar en portales de transparencia a nivel nacional. Entonces Zacatecas está en una posición destacada de cumplimiento oportuno, obviamente nos falta transitar todavía en términos de buscar que los tiempos de entrega de la información se reduzcan, pero se ha estado cumpliendo de acuerdo a los estándares y a los plazos establecidos, recordemos que el año pasado hubo por ahí reconocimiento de algunas unidades de transparencia de diversos sujetos obligados a nivel nacional, precisamente porque destacaban en torno al cumplimiento y en torno al periodo de cumplimiento. Con información de Franco Elizondo, Sistema Informativo CISART.